Para eso haberla asesinado tú mismo. ¡Hey, Ángel! ¿Dónde está tu dios ahora? La única justicia es la justicia divina. La única ley es la de Dios. ¿Quedan dos? ¿Dos? ¿Sólo dos acertijos? No puede ser. Es como si nos hubieran transportado a una realidad alternativa en la que tú eres el genio y el idiota con un exceso de confianza y disabilidades. ¡Idiota y idiota! ¡Dos! 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 ¡Dos